Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Vida Bienestar Fitness. En este vídeo, les traigo información valiosa sobre los alimentos que pueden ayudarte a perder grasa y mantener una dieta saludable. Si estás buscando transformar tu cuerpo y alcanzar tus metas de pérdida de peso, este vídeo es para ti. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo y compartirlo con los demás. Quédate hasta el final para descubrir cómo puedes perder grasa con tan solo una dieta saludable. Beneficios de los alimentos quema grasa. Antes de sumergirnos en la lista de los 10 alimentos quema grasa, tenemos que saber de los beneficios que estos ofrecen. Estos alimentos son ricos en nutrientes, bajos en calorías y tienen propiedades que estimulan el metabolismo y promueven la quema de grasa. Incorporarlos en tu dieta puede marcar una gran diferencia en tu proceso de pérdida de peso. Así que no esperes más, anota estos alimentos y ve a comprarlos ahora mismo. Ahora sí, comencemos. 1. Aguacate. Rico en grasas saludables que ayudan a controlar el apetito y aumentar la sensación de saciedad. A pesar de su contenido de grasas, los aguacates pueden ayudar a quemar grasa. Los ácidos grasos monoinsaturados presentes en el aguacate están relacionados con la mejora del metabolismo y la oxidación de las grasas. Esto significa que el cuerpo puede utilizar la grasa almacenada como fuente de energía, favoreciendo la pérdida de grasa. 2. Sensación de saciedad. Los ácidos grasos monoinsaturados presentes en el aguacate ayudan a aumentar la sensación de saciedad. Cuando nos sentimos satisfechos y llenos por más tiempo, tenemos menos probabilidades de comer en exceso y de recurrir a alimentos poco saludables. 3. Pescado graso. El salmón. Es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, que promueven la quema de grasa y reducen la inflamación. El salmón es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, como el ácido icosapentaenoico, EPA, y el ácido docosaexaenoico, de HACIA. Estos ácidos grasos son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo y tienen numerosos beneficios para la pérdida de grasa. Ayudan a regular el metabolismo, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación, lo que puede favorecer la pérdida de grasa y la reducción de la grasa abdominal. Saciedad y control del apetito. El salmón es una fuente de proteínas de alta calidad, lo que significa que puede ayudar a aumentar la sensación de saciedad y controlar el apetito. Las proteínas requieren más energía para digerirse en comparación con los carbohidratos y las grasas, lo que significa que tu cuerpo quema más calorías durante el proceso de digestión. Además, las proteínas ayudan a regular las hormonas del hambre, como la acrelina, lo que reduce los antojos y la ingesta excesiva de alimentos. 3. Vegetales de hojas verdes, como la espinaca y la corrizada. Son bajos en calorías y ricos en fibra, vitaminas y minerales que estimulan el metabolismo. Bajas en calorías, las verduras verdes son muy bajas en calorías y ricas en nutrientes esenciales. Esto significa que puedes disfrutar de una mayor cantidad de estos alimentos sin consumir una gran cantidad de calorías. Al incorporar verduras verdes en tu dieta, puedes aumentar el volumen de tus comidas sin agregar una gran cantidad de calorías adicionales, lo que te ayuda a mantener un déficit calórico para la pérdida de grasa. Además, tienen un alto contenido de nutrientes, la espinaca y la corrizada son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos nutrientes son vitales para mantener un metabolismo saludable y un equilibrio hormonal adecuado. Además, los antioxidantes ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede facilitar la pérdida de grasa. 4. Frutos rojos, como las fresas y los arándanos. Contienen antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación y promueven la pérdida de grasa. Son bajos en calorías y azúcares. Los frutos rojos son bajos en calorías y azúcares en comparación con otros alimentos dulces. Esto los convierte en una opción saludable para satisfacer los antojos de algo dulce sin agregar una gran cantidad de calorías a tu dieta. Al mantener un déficit calórico, es más probable que favorezcas la quema de grasa. Contenido de antioxidantes, los frutos rojos son ricos en antioxidantes, como los polifenoles y las antocianinas, que tienen propiedades antiinflamatorias. La inflamación crónica puede estar relacionada con el aumento de peso y la dificultad para perder grasa. Al reducir la inflamación en el cuerpo, los antioxidantes de los frutos rojos pueden facilitar el proceso de quema de grasa. Asimismo, promueven la salud cardiovascular, los frutos rojos, especialmente las bayas, contienen compuestos que promueven la salud cardiovascular. Esto es importante para la pérdida de grasa, ya que un sistema cardiovascular saludable favorece un metabolismo eficiente y una mejor circulación sanguínea, lo que facilita el transporte de ácidos grasos a las células para su uso como energía. 5. Avena. Alta en fibra, te mantiene lleno por más tiempo y estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. Liberación lenta de energía, la avena es un carbohidrato de digestión lenta. Esto significa que se descompone y se absorbe lentamente en el cuerpo, lo cual proporciona una liberación constante de energía. Esto evita los picos de azúcar en la sangre y los niveles altos de insulina, lo cual puede ser beneficioso para la pérdida de grasa. Al mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, se evita el almacenamiento de grasa y se fomenta la utilización de grasa como fuente de energía. Estabilización del metabolismo, la avena contiene vitaminas del complejo B, que desempeñan un papel importante en el metabolismo de los nutrientes. Estas vitaminas ayudan a convertir los carbohidratos, las proteínas y las grasas en energía utilizada por el cuerpo. Un metabolismo eficiente es clave para quemar grasa de manera efectiva. 6. Huevos. Son una excelente fuente de proteínas y contienen nutrientes que promueven la saciedad y la pérdida de grasa. Tienen un alto contenido de proteínas, los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad. Las proteínas son nutrientes esenciales para la construcción y reparación de tejidos, incluyendo los músculos. Cuando consumes alimentos ricos en proteínas, tu cuerpo necesita gastar más energía para digerir y procesar esos alimentos. Esto se conoce como el efecto térmico de los alimentos y puede aumentar ligeramente el gasto de energía y el metabolismo basal. Además, las proteínas te ayudan a sentirte más saciado y satisfecho, lo que puede ayudar a controlar el apetito y reducir la ingesta calórica. Contenido de grasas saludables, los huevos contienen grasas saludables, como los ácidos grasos omega-3 y los ácidos grasos monoinsaturados. Estas grasas saludables son importantes para la salud en general y pueden tener beneficios específicos para la pérdida de grasa. Los ácidos grasos omega-3, en particular, tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a regular el metabolismo de las grasas, favoreciendo la utilización de la grasa almacenada como fuente de energía. 7. Chiles picantes. Contienen capsaicina, un compuesto que aumenta la quema de calorías y reduce el apetito. Aumento del metabolismo, los chiles picantes contienen un compuesto llamado capsaicina, que es responsable de su sabor picante. La capsaicina ha demostrado tener propiedades termogénicas, lo que significa que puede aumentar temporalmente la tasa metabólica del cuerpo. Un metabolismo más rápido puede ayudar a quemar más calorías y, en última instancia, favorecer la pérdida de grasa. Estimulación de la lipólisis. La capsaicina también se ha asociado con la estimulación de la lipólisis, que es el proceso de descomponer las células de grasa y liberar ácidos grasos. Esto implica que los chiles picantes pueden ayudar a movilizar y utilizar la grasa almacenada en el cuerpo como fuente de energía. Efecto termogénico post-planning. Significa que aumenta temporalmente el gasto energético después de comer. Este aumento en el gasto de energía puede contribuir a una mayor quema de calorías y a la pérdida de grasa. 8. Yogur griego. Alto en proteínas, ayuda a mantener la masa muscular y promueve la pérdida de grasa. Probióticos beneficiosos. El yogur griego naturalmente contiene bacterias probióticas beneficiosas para el sistema digestivo. Estos probióticos pueden mejorar la salud del intestino y promover una mejor absorción de nutrientes. Un sistema digestivo saludable es esencial para un metabolismo eficiente y una pérdida de peso efectiva. Aporte de calcio. El yogur griego es una buena fuente de calcio, un mineral importante para la salud ósea y muscular. Un equilibrio adecuado de calcio en el cuerpo puede ayudar a regular la función metabólica y promover la quema de grasa. Alto contenido de proteínas. Las proteínas son nutrientes esenciales para el cuerpo y su consumo tiene un efecto térmico en el metabolismo. Esto significa que tu cuerpo quema calorías adicionales durante la digestión y procesamiento de las proteínas. Además, las proteínas son conocidas por su capacidad de aumentar la saciedad y mantener la sensación de plenitud, lo que puede ayudarte a controlar el apetito y reducir la ingesta calórica total. 9. Té verde. Estimula el metabolismo y contiene antioxidantes que ayudan en la quema de grasa. Contenido de catequinas. El té verde contiene catequinas, especialmente la epigalocatequina galato, EGCG, que se ha estudiado por sus efectos en la quema de grasa. Las catequinas pueden aumentar la termogénesis, que es el proceso en el que el cuerpo quema calorías para producir calor. Esto significa que el té verde puede aumentar ligeramente la tasa metabólica y favorecer la quema de grasa. Regulación de la insulina. El té verde puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina. La insulina es una hormona que juega un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Al mejorar la sensibilidad a la insulina, el té verde puede ayudar a controlar el almacenamiento de grasa y favorecer la utilización de la grasa almacenada como fuente de energía. 10. Almendras. Son ricas en grasas saludables y proteínas, lo que te mantiene satisfecho y promueve la pérdida de peso. Fibra dietética. Las almendras son una buena fuente de fibra dietética, lo que puede ser beneficioso para la pérdida de grasa. La fibra es un componente no digerible que ayuda a promover la saciedad, reducir los antojos y regular el tránsito intestinal. Al incluir alimentos ricos en fibra en tu dieta, como las almendras, puedes ayudar a controlar el peso y mantener una función digestiva saludable. Baja carga glucémica. Las almendras tienen una baja carga glucémica, lo que significa que no provocan un aumento significativo en los niveles de azúcar en la sangre. Los alimentos con baja carga glucémica se asocian con una mejor regulación de la glucosa y la insulina, lo que puede ser beneficioso para la pérdida de grasa. Al mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, se evita la producción y el almacenamiento excesivo de grasa. Consejos para incorporar estos alimentos en tu dieta. Ahora que conoces los alimentos quemagrasa, es importante saber cómo incorporarlos en tu dieta diaria. Una ensalada de salmón y aguacate con aderezo de yogur griego, o un wrap de salmón y aguacate con espinacas son dos platos que vendrían muy bien en el almuerzo. Este último plato es una opción sabrosa y nutritiva que combina proteínas saludables, grasas saludables y verduras de hoja verde. Puedes agregar otros condimentos o vegetales adicionales según tu preferencia. Recuerda que puedes ajustar las cantidades de los ingredientes para adaptar el wrap a tus necesidades dietéticas. Recuerda que estos alimentos por sí solos no garantizan la pérdida de grasa. Es esencial seguir una alimentación equilibrada y tener en cuenta las porciones adecuadas. También es importante combinarlo con ejercicio regular y hábitos saludables para obtener resultados óptimos. Felicidades por llegar hasta el final del vídeo. Ahora tienes una lista de 10 alimentos quemagrasa que puedes usar en tu dieta para tener el cuerpo que siempre soñaste. No olvides darle like al vídeo y suscribirte a mi canal para ayudarte a tener el cuerpo que tanto deseas tener. Hasta pronto.